15, Savic. 3, Felipe Luis. 14, Gaby. 6, Goke. 8, Saúl. 23, Nico Gaitán. 7, Antoine Griezmann. 11, Correa. Subletes. 1, Moyá. 19, Lucas. 5, Thiago. 22, Tomás. 10, Carrasco. 21, Cameiro. 9, Fernando Torres. 1, Entrenador, Diego Pablo Simeone. Árbitro del partido, Iglesias Villanueva. Asistentes, Costoya Rodríguez, Ramos Ferreiros, Gui Ruiz, Comité Gallego. ¡Disfruten del partido! ¡Disfruten del partido!